Y vas muriendo siempre de mi lado Ojalá ser yo sin saber de mí Y bañando por el mundo entero Pero tu camión me muestra el Señor Y así me pagan lo que yo te quiero Hay un hombre que tiene la chispeorca Ojalá que esté bien Oiga, oiga, oiga Le tiene la chispeorca, es todo, es todo Hay que ponerle otro corrido más pesado Para que no... Échame un grito, peraí, échame un grito Es todo Los geroes escuchan, a ver Y volver, volver, volver ¡Volver! ¡Aem gritos! ¡Volver! ¡Volver! Ya está donde estés, jú super勁, jú super勁 Y volver, volver, volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!